1, 2, 3, 4 Maribel en la soledad Soledad del destino Que silencio hay en mi Que me es difícil pensar Que todo se acabó Desde repente Oye mami que tu silencio me atormenta Y en tu corazón lo siento ¿Qué será? Que no puedo resistir Y por lo que me te cuido Tanto silencio Que soledad Que silencio hay que silencio hay que tormento saber que no está a mi vera la mujer que yo siento bella Mamita buena es lo que quiero Que soledad Que silencio Atemoriza y ponte a pensar Si tu ya no estás a mi lado Todo se vuelve soledad No quiero vivir en este estado Que soledad Que silencio Hay silencio que la tormenta Cada día de mi vida Mamita bella Mamita bella Vente a la escuela Haga mi compañía Que soledad Hay silencio Que soledad Que silencio Que triste agonía Oye mamita bella Vente conmigo a gozar en la esquina 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 Ay, ay, qué pena, verdad Ay, ay, qué pena, verdad Ay, ay, qué pena, verdad La que atormenta mi corazón en soledad Ay, ay, qué pena, verdad Yo no quiero que el público cante este coro Para no sentirme tan solo Ay, ay, qué pena, verdad Pena, 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 pena Qué pena, verdad Ay, ay, qué pena, verdad Aunque yo estoy solo y estoy gozando Con todos ustedes aquí bailando Ay, ay, qué pena, verdad Pena, 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 mamá Ay, ay, qué pena, verdad Oye, ay, dime qué tristeza y qué alegría Lo que te muestro compañía Ay, ay, qué pena, verdad Si te casas por qué te vas Qué pena, verdad Pero alegría porque aquí estás Qué pena, verdad No te vayas nunca más Qué pena, verdad Yo tengo ya esa carro, venga Qué pena, verdad Oye, desde aquí que aquí está la nueva meca Qué pena, verdad De la taza, taza, de la taza dura Qué pena, verdad Qué pena, verdad Qué pena, verdad Qué pena, verdad De la taza, 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias.